Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patri Jordán Hoy os he preparado un vídeo que me habéis pedido muchísimo y es cómo alisar el pelo sin utilizar planchas ni secador Algo fácil que vais a hacer para conseguir un pelo más listo es utilizar rulos pero tienen que ser rulos grandes de este tamaño o un poquito más pequeños según el largo de vuestro pelo pero lo importante es que no sean tan pequeños para que no coja la forma y la onda lo que queremos es que quede lacio y más liso entonces hay que colocarlos con el pelo bien escurrido cuando retiramos todo el agua los colocamos o bien hacia adentro o hacia afuera alrededor de la cabeza Para ir más rápido podéis utilizar el secador para dar un poco de aire con una temperatura media que no esté muy caliente o si no simplemente toca esperar cuando ya lo tenéis seco lo quitamos Bueno pues ha quedado bastante liso, no sé qué opináis pero es una técnica fácil que podéis utilizar que a mí sí me gusta Esta técnica la aprendí cuando estudié peluquería se ha utilizado cuando no había planchas ni secador es fácil pero requiere de paciencia hay que ir peinando el pelo alrededor de la cabeza mechón a mechón y luego sujetarlo con horquillas o pinzas planas esto primero hacia un lado luego alrededor y todo lo que queda en la coronilla luego le colocamos un rulo lo dejamos secar y el pelo después está más liso y más lacio a ver qué tal yo digo siempre de poner pocas horquillas para que no queden muchas marcas porque si no se notan pero luego se desmonta con más facilidad Bueno este es el resultado ha quedado bastante lacio no queda perfecto porque aquí hay alguna marca de horquillas y por aquí ha quedado un poquito ondulado pero no está mal y lo podríamos retocar y dejarlo ok y para hacer más fácil esta técnica y más rápida lo que podéis hacer es marcar vuestra raya sujetarla con horquillas la parte de delante dividís el pelo en dos particiones y uno lo peináis hacia un lado y la otra mitad hacia el otro luego colocáis un turbante o un gorro de ducha y esperáis hasta que esté seco otra técnica fácil que podéis hacer que no es perfecto el resultado pero es resultona es utilizar gomas que sean grandotas o diademas y colocarlas en una coleta a un lado y de arriba a abajo hasta llegar a la punta todas unidas sin dejar espacios esto lo que hará es que el pelo esté tieso que coja la forma recta pero eso sí el pelo tiene que estar bastante seco porque si no tarda muchísimo en secarse otra cosa que podéis hacer es secarlo primero con el secador y luego colocar las gomas para que quede más lacio bueno ya hemos pasado un buen rato porque a mí me gusta bastante secar el pelo y ahora sí vamos a ver cómo nos queda bueno queda bastante liso pero sí que es verdad que nos queda alguna marca de la goma por eso es importante que las gomas estén muy muy juntas o si no utilizar diademas para que así no nos queden tanta marca espero que os haya gustado el vídeo darle like, suscribiros al canal qué técnica os ha gustado más qué técnica utilizáis vosotros para alisaros el cabello y también me podéis decir qué vídeos queréis que suba en este canal los mando millones de besos los espero en todas mis redes sociales en todos mis canales y nos vemos muy pronto chao 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 Gracias por ver el video.